Pocas cosas son tan asombrosas como un pueblo perdido en plena nada, como los restos de sus iglesias, casas y edificios públicos. Desde desastres naturales hasta catástrofes provocadas por el ser humano, epidemias o guerras, llevaron a que más de una ciudad fuera abandonada y hoy solo queda en las cenizas de lo que alguna vez fue una civilización. Hoy en TVO, seis ciudades que fueron abandonadas por siempre. Relájate, ponte cómodo y comencemos. Número 1. Craco, Italia. Esta ciudad fue abandonada durante la época de la Edad Media, una localidad próspera que llegó a albergar alrededor de 2.500 habitantes, una universidad, cuatro palacios nobiliarios y una torre, cuyo perfil es uno de sus distintivos. Su privilegiada ubicación en la cima del Valle Cabón, junto con el aura de misterio que la caracteriza desde su abandono en 1922, ha convertido a Craco en escenario de algunas famosas películas como 007 Quantum o La Pasión de Cristo. Número 2. Pripyat, Ucrania. Pripyat fue una localidad creada con el fin de alojar a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. El aspecto de todo lo que queda en la ciudad parece haber sido abandonado de un momento para otro, sin mirar atrás. 24 horas después de la explosión del reactor de la central, la ciudad fue evacuada y ha permanecido intacta desde entonces. Visitarla supone un viaje en el tiempo, en el que todavía se pueden contemplar símbolos comunistas y multitud de objetos personales de los antiguos habitantes. Número 3. Kayakoy, Turquía. La antigua ciudad de Turquía fue construida alrededor del siglo XVIII. Finalmente, terminó siendo víctima de la guerra turco-griega de principios del siglo XX. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, de repente las comunidades griegas instaladas en la costa oeste de Turquía se encontraron en territorio enemigo y tuvieron que huir a enfrentarse a un destino incierto. Cuando terminó este conflicto que se alargó hasta 1922, Kayakoy había quedado desierta con el mismo aspecto que ofrece en la actualidad. Número 4. Belchite, España. Las ruinas del pueblo Belchite nos cuentan una de las batallas más duras y simbólicas de la guerra civil española. Tomado por el bando franquista, en 1937, Belchite fue atacado por las tropas republicanas para desviar la tensión del frente norte del país. El resultado es todo lo que queda en pie hoy en día, un pueblo reducido a ruinas. Dado su pasado convulso, actualmente se ha convertido en el lugar de peregrinación para investigadores paranormales que dicen haber encontrado presencia de actividad sobrenatural. Número 5. Bangar, India. Construida a finales del siglo XVI, la ciudad fantasma de Bangar ha permanecido 400 años abandonada. Cuenta la leyenda que, bajo el reinado de Mahara, Bhagwan Das, esta ciudad situada en Rajasthan, India, creció y se embelleció con suntuosos edificios reales. Algo que el monarca había prometido no hacer, bajo amenaza de la maldición de un gurú. Se cree que el maleficio se hizo realidad cuando algún tipo de desastre natural azotó la ciudad, pero lo cierto es que en 1720 fue conquistada y a partir de entonces empezó su declive hasta verse abandonada por completo. Número 6. Amberstone y Santa Laura, Chile. Las ruinas del pueblo minero de Amberstone emergen entre las llanuras del majestuoso desierto chileno de Atacama. 150 años después de la época dorada que proporcionó la extracción de salitre, la experiencia de visitar esta localidad abandonada por completo en 1960 ahora también puede hacerse por la noche, todavía más espeluznante. Aquí finaliza el video de hoy, quedé impactada con la ciudad de Pripyat ya que esta no fue abandonada, sino hasta un par de décadas atrás. ¿Cuál de estas ciudades fantasmas te gustaría visitar? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo para que podamos leerte. Si quieres una segunda parte de ciudades abandonadas, también coméntalo. Si este video te gustó tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de otro increíble video. Gracias por acompañarnos, te veo en el siguiente video, no faltes.